Apuesto que no me esperáis. El chileno más peligroso logró ser detenido. Está vinculado además a una violenta mafia de lavados de dinero. Es que estoy en la sombra toda la teoría. A pesar de eso yo me di cuenta que este país está cambiado. ¿Y qué mejor para salir para adelante a tirar para reggae en un business probable? Aquí lo importante no es de dónde sale el money para armar el negocio. Aquí lo importante es el money que nos va a traer el business. Y ahora, ¿qué más me veo?